Hola, otra vez haciendo unos videitos y el día de hoy pues... ...cantaba... ...y la espuma... ...báclaba... ...y la espuma... 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 ...esto... ...lo estaba escribiendo de una canción... ...nace del 2018... ...pero parece que no la adolescente... ...no la seguí... ...y... ...y la espuma... ...bailaba... ...y la espuma... ...pero está escrito al revés porque... ...está en sucio... ...como siempre ya saben que mis letras y mis ideas... ...en medias borrosas... ...pero en esta... ...era para hacer un... ...un este... ...un... ...atrapasueños... ...real... ...eh... ...con la idea de un... ...es... ...masculino... ...o sea que iba a llevar un símbolo masculino... ...igual que... ...este que es un... ...sarape... ...una que dice... ...idear textil... ...de colores... ...florecentes... ...con un hilar... ...de huichor... ...amarillo... ...sol... ...y verde campo... ...no es... ...más que la... ...es... ...es... ...de uno... ...de nuestros... ...pensamientos... ...bueno... ...nota que... ...aquí iba a llevar unas flechas... ...indicando hacia arriba y hacia abajo... ...que iba a ser... ...lo que iba a ser una... ...este... ...una... ...de un... ...de un... ...textil... ...de un moral de una... ...una tela... ...pero estos son del 2018... ...ya tiene mucho tiempo que se hicieron... ...nada más que yo me quedé pensando... ...este... ...en esa letrilla... ...de la rancherita... ...porque... ...no... 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 La idea era que tratar de sacar esa idea de la cancioncita, pero parece que no me interesa mucho. Aquí tengo la de Reflos del Maíz y otras canciones que no voy a sacar, pero... El Maíz y otras canciones que no voy a sacar. El Maíz y otras canciones que no voy a sacar. El Maíz y otras canciones que no voy a sacar. El Maíz y otras canciones que no voy a sacar. El Maíz y otras canciones que no voy a sacar. El Maíz y otras canciones que no voy a sacar. El Maíz y otras canciones. El Maíz y otras canciones que no voy a sacar.